Si tú no cuentas con IMSS, oíste, o estás preocupado por el costo de los tratamientos, afílate al Seguro Popular. ¡Es muy sencillo! Solo necesitas acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Cubre desde una gripe y diabetes hasta cáncer en niños y jóvenes menores de 18 años, entre muchas otras enfermedades. Porque la salud es tu derecho, el Seguro Popular es para ti. Llama al 0187172583. Infórmate. El Seguro Popular atiende a todos los mexicanos que lo necesitan. El Seguro Popular.